¡Gracias por venir a las fiestas, chicos! ¡Muchas gracias! ¿Qué pasa? Serafí, derropísele la cabeza. Yo derropí la cabeza. Serafí, yo. Yo jamás derropé la cabeza. ¿Le mataría? ¡Sumo de matar! ¡Y yo puedo sacerlo! ¿Yo? Yo le pedí la pata. ¡A la mierda! Mamón, ¿sale significa? ¡Ya basta! ¡El gato malo! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Ya verás!